En un aparatoso accidente de motocicleta en Aguachica, a sur del Cesar, falleció el cabo segundo Rojas Galeano Duván Steven, del batallón fluvial de Infantería de Marina número 43. El suboficial se encontraba vacacionando en dicho municipio. La vida de un integrante de la Armada Nacional de Colombia llegó a su fin luego de un accidente de tránsito registrado en Aguachica. Se trata de Duván Steven Rojas Galeano, cabo segundo del batallón fluvial de Infantería de Marina número 43. Se conoció que el suboficial se encontraba de vacaciones en dicha población y cuando se movilizaba a bordo de una motocicleta, sufrió el percance vial luego de perder el control del vehículo que conducía. La Armada Nacional lamenta este trágico hecho y extiende sus condolencias a familiares y amigos del cabo segundo Rojas al tiempo que les brinda a través de un equipo interdisciplinario acompañamiento psicosocial tras el lamentable hecho. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. Felices fiestas, les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar.